El último campeonato que fue en Rosario, asistieron cerca de 1.800 abogados. El de Jujuy se supone, por la posición geográfica, que vamos a tener entre 80 y 100 equipos. Creemos que van a ser entre 1.200 y 1.500 abogados, pero más son los técnicos y quienes de alguna manera acompañan y hacen turismo. Suelen venir entre 80 y 100 equipos de las distintas categorías. Tenemos libre, tenemos más de 35, más de 45 y super 50. ¿En dónde se van a jugar los encuentros? Bueno, tenemos tres campos de juego grandes, que son la Asociación Deportiva de Profesionales Universitarios, la bancaria que está ahí, en la cual se completan siete canchas, el Hotel Los Arcos, que tiene tres canchas muy lindas, y además todo el campo de gimnasia y esgrima de Jujuy en Río Blanco, que también nos facilitaron todo. Lo trascendente de todo esto, y es una visión que yo tengo, es que un grupo de abogados decidió organizarlo con el apoyo del gobierno, que fue con el ministro de Turismo, que nos acompañó a Rosario para que nos ayude a buscar la sede, a que se acepte la sede de Jujuy. Acá en Jujuy participó el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ahí se inició, se dio la patada inicial, digamos, de este campeonato, e institucionalmente el colegio de abogados que nos apoya permanentemente en todo lo que sea este deporte. Jujuy.